Por favor, no hay no te metas, me van a ver estar en... No, 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 no me ha visto, oh, 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 oh. Buenosvenidos, joveneros, ¿que tal te estamos? Mi nombre es Maxix, estáis en mi canal, estamos de vuelta y nos encontramos en un nuevo vídeo, muy parecido al de ayer porque os gustó mucho, 5.000 likes, o sea, fue brutal, porque es que cuando queréis es flipante, pero bueno, la cosa está en que el vídeo de hoy es muy parecido, Pero es un poco distinto debido a que el tema es que cuando sabéis que un vídeo pues vía visitas como el caso de ayer, ¿no? Que lo ve mucha gente y todo el rollo y os gusta mucho Lo que ocurre es que el fenómeno se empieza a dar a conocer Entonces la gente ya sabe que cuando juegas un UHC Meetup Puede ser que haya algún parguelita disfrazado de invisible camuflándose con el entorno Entonces, hacerlo de bedrock, ¿vale? Hacerlo del muro ya es casi imposible Entonces esta vez lo he tenido que intentar con arena Me he puesto un disfraz de arena, una skin de arena y me he camuflado en el mapa Impresionante, o sea, vais a flipar Vais a flipar como están delante mío y no me ven Increíble, ¿vale? Es muy divertido sobre todo, ya os digo, en este servidor que es competitivo Y en esta modalidad que todo el mundo va a saco Y que no te vean, ya no es en plan Skyworks for fun Porque hay gente ahí que está en plan, oh, guay, que mola también Pero imaginaros, es que es fulipante, tío, en Bad Lion Yo pensé que esto sería imposible de hacer Y oye, casi ganamos, a lo mejor ganamos, no lo sé, lo tendréis que ver Así que dejad un like si queréis más vídeos de estos A ver cuántos podemos llegar hoy y nos vemos mañana Chao, chao Muy bien, chicos, pues vamos allá, vamos a darle caña UHC meetup, vamos a entrar al único que hay disponible Vamos a ver si hay arena No hay arena Bueno, hay un poquito de arena allí, ¿la veis? Pero eso está en 0-0, mete de más X, mete por aquí Vale, por aquí, ok, 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 ok Yo creo que me tiene que haber dejado, me pongo aquí Vale Ok, vale Dime las Gorts Menos 25,3 Y eso, mierda Vale, 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 escuchad, escuchad Porque este es muy importante Tengo que estar en el borde de 20 O sea, 25 por 25 porque ese va a ser el borde más pequeño al que va a llegar seguramente esta partida Y casi estoy dentro Así que debería No puedo, no puedo Ah, sí, 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 sí puedo Vale, estoy Estoy en el borde Madre, madre mía Chicos Suerte que he decidido intentarlo Porque puede que lo logremos No me lo creo Es que es muy complicado esto Porque esto no es lo mismo que hacerlo en Skywars O no es lo mismo que hacerlo en cualquier otro modo de estos Que, bueno, ya sabéis que los vídeos que están haciendo el mundo Es en Hypixel No es lo mismo Porque aquí la gente quiere ganar O sea, en Hypixel también quieren ganar Obviamente una partida de Skywars Pero No sé, es como que más diversión Aquí es más competitivo Es más en plan Zungo Vale, se va a reducir al 75-75 Es mucho más complicado, chicos Aquí ya sabéis que es Bad Lion Bad Lion Bad Lion no tiene nada que ver con Hypixel Ni con Cubicraft Ni nada de eso O sea, es otro tema Otra historia Así que Si ganamos aquí Yo creo que esto tiene mucho mérito, ¿eh? Realmente O sea, mérito por el Mero hecho de que Pues las veces que tengo que intentar No hacer esto Porque es muy complicado Lo que me da más miedo de todo este tema Es No es que me ven así pasando por delante Porque es complicado, la verdad Sino que le teletransporten a alguien aquí O simplemente que alguien caiga aquí Si alguien caiga aquí es muy probable que me vea Pero bueno Muy difícil No, 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 no No, sal ahí Sal aquí, por favor Man6 Vale, me he librado un poco No, es que hay mucha gente, tú Empieza mucha gente, tío Y ganar sin armadura Es que es súper hardcore Mira cómo pasan todos por encima Y no se dan cuenta Mierda, este es muy probable que me vea No puede ser Que acabo de coger agua Y no me haya visto Es que no puede ser, tío No me lo puedo creer Vale, tenemos un tío ahí campeando Arriba Es que hay mucha gente, tú Hay muchísima gente Todavía no me han visto, chicos Esto es una polla, tío Vale, 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 vale Este tío va a pillar a lo mejor Necesito que sean como dos jugadores ya, tío Que se queden los dos últimos, tío De verdad que lo necesito Aunque parece que hay dos que van muy juntos Como sean, team tendrá un problema, ¿eh? ¿Sabéis cuál es el problema de este spot en el que estoy? Lo que hemos visto que ha pasado Que la gente viene a buscar agua aquí, ¿sabéis? Cuando les falta agua vienen aquí Y en la final En la final Aquí van por T4 Con lo cual una pelea entre dos al final dura mucho Y tiendes a tener Fire Aspect O sea, casi es que tienen Fire Aspect Ya lo estáis viendo como tienen Fire Aspect todos Entonces Como se van a estar quemando Y estarán mucho rato luchando Van a perder el agua Y al perder el agua Vendrán aquí a buscarla Y es entonces cuando Magic se va a la mierda Pero Pero oye Es que si gano Si gano, tío Un F3 más A Que hagan un Cualquier cosa me ven, tío Pero todavía no me han pillado, ¿eh? Y estoy flipando Pero en colores Oh my god No puede estar pasando que todavía esté aquí Top 5 No puede, es que no me lo creo, tío Es muy increíble esto, ¿no? No os imagináis lo difícil que es esto No os imagináis lo difícil que es ponerte esa skin Que te toque un mapa donde haya Aunque sea un bloque de arena No os lo imagináis Eso de entrada Y luego Y ir hasta el medio del mapa Acabais de ver eso Acaba de coger agua de mi bloque Ha cogido el agua de este bloque que tengo delante Es que esto es flipante La cosa se harían coger Bueno, la gente Casi todo el mundo lleva default edits, ¿no? Realmente Porque hasta que no se haga balay en premium No estará todo optimizado Con lo cual La gente quiere FPS Y para ello los default edits están, ¿no? Así que Bueno, chicos 3, 2, 1 Por favor ¡No! 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 Pero si estaba en 25 por 25 ¡Juro que estaba en 25 por 25! ¿Sabéis qué es lo bueno? Que ahora sí puedo ganar Y diréis Pero Magic aquí te van a acabar encontrando No ¿Sabéis por qué? Bueno, pues que sí Pero A lo mejor Como toda la partida ha estado escondido ¡Ha ganado un tío ya! ¡Es el tío mío! Chicos Como no me han visto en toda la partida No reconocen mi nombre Entonces ahora se cree Que ya está, ¿no? Porque tenía todos vistos los que estaban jugando Con lo cual se cree que ya no estoy Le estoy diciendo que ha ganado Si cuela Si cuela Tenemos que llegar a 10.000 likes ¡No! ¡No! Aunque como me vea Nos vamos a cagar todos ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 Que se vaya Porque si no escucha los bloques ¡No! 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 ¡Vale! ¡Está muy cerca! Creo que me escucha Tengo que poner un bloque allí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Porque es que si lo pongo solo aquí El chico Lo va a dudar Por favor Déjame poner un bloque Por favor Ahora Ahora ¡No! ¡Me ha visto! ¡No! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto poner los bloques! ¡Está veniendo! Está quitando todo el agua Para venir aquí Está despejando mi zona No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Tío! No, 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 no ¡No! Por favor No hay No te metas Me van a ver Estar en No No, no No, 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 no No ¡No me ha visto! ¡Oh! 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 Y si me dan una flecha Con flame o algo Con un pobre 4 Y a mí me muero directamente No, 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 no No, te debería comer, ¿verdad? ¿Una gap? ¿Me tomo una gap? Voy a estar regenerando Vale, vale ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! No me lo puedo No me lo estoy creyendo Esto no puede estar pasando ¡Está a 4! ¡No! ¡Me ha visto! Tío No me lo creo que no me ha visto Chicos, se ha dejado el shift Chicos, no puede ser No puede ser uno Otro Me va a ver Ya visto It was at this moment it was at it was at it was at this moment that he knew he fucked up